Vamos a ver, tenemos a dos invitados el día de hoy, es Frankie Steiner y Roberto Granda, muy conocidos ellos, bienvenidos chicos, gracias por acompañarnos. Te hablo acá, pero ellos están allá, yo me quiero ir con ellos, permiso, yo no le voy a hacer caso, no le voy a hacer caso a mi director. Chicos, rapidito, ¿qué ven sus cartas? ¿Qué va a pasar con Angie Jibaja? Yo le aconsejo que tome la vida con bastante filosofía, que por favor no se meta con los padres. La misma Biblia le dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus años en la tierra sean largos y eternos. Persona que se mete con su padre o con su madre, pierde, así de fácil. Entonces que controle sus nervios y no va a enfermar, que acepte que ella necesita una ayuda profesional, que busque una ayuda profesional. ¿Ella ya está sana, como ella lo dice, o ella sí me tiene un problema de drogas? Yo veo mucha tristeza en su alma, yo visualizo mucha tristeza, necesita ayuda profesional, que no se altere, que tome la vida con bastante filosofía. Y que acepte la ayuda profesional. Chicos, y díganme, ¿qué les dicen las cartas? ¿Ella se va a amistar o no se va a amistar con su mamá? Estamos con Franklin y Roberto. Franklin. Bueno, ella sí se va a amistar, a los finales va a reflexionar, dicen las cartas, que tengas confianza en ti misma, que vas a salir de esta situación delicada en la cual te encuentras, el mejor amor es el de una madre, reflexiona. Y tú tienes un talento tanto artístico como comercial, que deberías de aprovechar, porque este será tu año. Yo vaticino que el mes de junio a julio se te vienen grandes oportunidades comerciales, aprovechala. Recuerda que la vida se va rapidísimo y si no aprovechas tu juventud, la vejez es larga y después te vas a arrepentir. Bendiciones. Junio, julio, está diciendo, ¿ah? A junio, julio, más o menos, para mitad de año se le vienen cosas buenas a Adi, comercialmente hablando. A ver, Franklin, ¿qué te dicen las cartas? ¿Diego Chavarri sigue enamorado de Melissa Clu o no? Él sí, pero ella no. Él sí, pero ella no. Sí, él sí, pero ella no, él perdió su oportunidad, ella no, ya es papel quemado, como se dice, no, yo no veo que ella desee volver con Chavarri. Franklin, ¿le sacó la vuelta o no le sacó la vuelta? ¿Diego Chavarri? Sí. Uy, sí, sí, sí. ¿También muchas veces? Muchas veces, efectivamente. A ver, a ver, a ver. La pregunta es la siguiente, antes nos tenemos que anticipar al valor de la verdad. A ver, a ver, a ver, vamos a ver si coincide. ¿Llegó Diego Chavarri a tener algo con Yajaira Placentia? ¡Oh! No, acá no veo ni una relación, no veo un gusto, no veo nada. No, concho de fuga. Nada, 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 nada. Un besito. Y con Melissa Loza, chicos, ¿tuvo o no tuvo algo? Bueno, aquí había bastante afecto, algún afecto, dice aquí, las cartas. No visualizo que Cupido los haya flechado, cosas por el estilo. No, no, pero yo creo que la flecha vino por otro lado. Me sale afecto. Fue otro tipo de flecha. Vamos a presentar la siguiente nota. Yo pienso que no.